Se te acercan cuando tú te llamas ¡Cámaras compañeras! A mi no me gusta la violencia, a mi no me gusta la violencia La gente que se hace la loca conmigo no va ¡Afuera bachos, afuera, afuera! Si hay alguien del lado que le molesta lo que estoy haciendo Yo sé para entenderlo le pido un favor, cuiden a la persona que tiene al lado un segundo, serio, serio un segundo, esto es una fiesta todos pagaron la entrada, todos tienen derecho a disfrutarlo y a divertirse saltamos, nos agitamos, pero respetamos a la persona al lado si le pegamos, le pedimos disculpas y se lastima a los yo por levantarse corta